Voy a ir girando así despacito para que veas por la parte de atrás cómo está tomado. Vamos a colocar un suplemento en la parte trasera que va a enganchar el respaldo. Y por la parte de abajo, lo que sería la unión entre respaldo y asiento, vamos a colocar un lazo. ¿Qué tiene esto de bueno, de lindo? Esto está mullido porque está relleno con guata y después lo hemos terminado con botones. Pero tenés montones de alternativas. Lo principal es que vos sepas que este almohador es estándar y es prácticamente universal. Lo podés utilizar en sillas de este tipo PVC o de repente de hierro, de mimbre, de caña. No te lo pierdas porque después de esto te enseño cómo hacer la funda y vamos a basar la funda sobre este almohadón. Ahora vení para acá que te voy a mostrar qué forma estamos buscando. Fíjate, lo que queremos hacer es esto. Si vos lo ves acá, tenemos el quiebre del respaldo y el asiento. Entonces, yo como lo quiero presentar para vos sería este respaldo y este es el asiento. Así sacarlo sería demasiado grande el molde. Entonces, nosotros lo vamos a dividir hacia la mitad y vamos a tomar como referencia dos rectas. Esta que va a ser la base y esta que va a ser la altura. De aquí en más, dentro de lo que es este rectángulo, vamos a necesitar ciertas medidas que yo te las voy a dar en una tabla. ¿Cómo vas a pasar esta tabla al molde? De la siguiente manera. Si venimos acá, vas a tener dos rectángulos, es decir, dos líneas básicas que va a ser una. Base de 88 centímetros y media y altura de 28 centímetros y medio. La base ya la tenés, entonces, ¿qué vas a hacer? Te venís al papel, yo lo pongo acá al lado para que puedas ir siguiéndolo. Si yo en la base tengo cero, ¿qué tengo que hacer? Trazar ahora la altura, ¿sí? Y de ahí voy a comenzar. Trazamos la altura, ¿sí? Esto sería A. En la base tenés cero, de altura vas a tener cinco. Ahí vas a marcar tus cinco centímetros. En la base vas a tener tres, anotamos, tres, siete con cincuenta, siete coma cinco, nueve coma cinco, y así seguimos, dieciséis coma cinco. Cubrís todo el largo, ¿sí? En la altura podés hacer dos cosas, o las vas marcando una a una, como te enseñé, o trasladás a una escuadra, únicamente los números que necesitas, los colocás y empezás a, nuevamente, buscar en tu planito, en tu tablita, las alturas. A cero le corresponden cinco centímetros, ya tenemos la primera medida. A tres, dieciocho coma cinco, lo buscamos y lo marcamos. Dieciocho coma cinco. Después tenemos siete coma cinco, de la misma manera, yo no sigo con estos veintiséis. ¿Por qué te aburro? Así terminás todo, ya, más o menos te queda en claro. Cuando tenés esto terminado, vamos a ir en búsqueda de la forma de la que habíamos hablado antes. Entonces, acá viene una curva, acá viene un segmento que es recto, ¿sí? Acá unimos, este sería el quiebre central. ¿Estamos? Bueno, acá tenés otra recta más. Y acá tenés dos curvas que finalmente se unen. Esto te sirve absolutamente para todas las sillas que ya te digo, acá de PVC, en el país en el que estés. De acá vas a tener que recortar después un suplemento que va a ser este, que esta es la trasera, el respaldo. Y en el centro, acá, van a ir los lazos. ¿Estamos? Bueno. Vamos a lo que son las telas. Las telas podés utilizar, recomendación personal, utilizar las que tengan bastante poliéster. Si no tenés estas así, que son tipo plásticas, que para coserlas en máquina de coser familiar, ponés un poquito de aceite de máquina, si no tenés de máquina de cocina, y vas marcando, marcas así y seguís la línea de costura. Con eso anda bárbaro. Podés coser este tipo de telas vinílicas en la máquina familiar. Bien. Empecemos con el traslado de los moldes. Cuando vos sacaste el primer molde, vas a hacer un corte en el centro al que después vas a trasladar. ¿Por qué? Acá abajo va a ir un elástico, que yo te voy a mostrar cómo queda en la tela. En la tela, en el suplemento, va a ir así. Lo cosés con un zigzag, afirmás, y después volvés a doblar y lo terminás. Lo dejamos, ahora lo reservamos, y vamos a pasar a lo que es el cuerpo. Entonces, evidentemente, con tus moldes sacados, haces los cortes, vas a enfrentar los derechos, así. En el medio vas a poner los lazos hacia adentro. ¿Estamos? Hacia adentro. De los dos lados. Y vas a colocar también en el medio el suplemento del respaldo. Cosés por el contorno, no hace falta ni que ponga alfileres, para que más o menos te des cuenta. Ya lo hemos hecho antes. Dejas siempre una abertura. ¿Por qué? En esa abertura vas a colocar lo que tengas de relleno de guata y de goma espuma, que están cortadas a la medida del molde menos un centímetro o dos. ¿Está? Lo rellenás, lo metés, y después podés incorporar, como yo hice en el modelo terminado, botoncitos para que te quede afelpado. Si no, lo podés hacer así, planitos, chatitos. Y también tenés la opción de agregarle por la parte del frente dos tirillas más para cruzarlos sobre el frente. O de lo contrario, hacerlo en lienzo y poder hacerle algún tipo de pintura, un, qué sé yo, esponjeado y demás. ¿Ves? Es facilísimo. No te pierdas los materiales para realizar este almohadón. Tela de poliéster, lo que necesites, no te olvides que tenés 50 centímetros de ancho mínimo, entonces con un metro cincuenta te salen dos tapas. Goma espuma de un centímetro de espesor, guata y botón.